Una joven captó en un aeropuerto a Peso Pluma, uno de los artistas que sabe cómo causar revuelo entre sus fans. A través de Twitter, la usuaria arroba elbamarisa7 compartió un par de videos donde mostró que Hassan Emilio Caban de la hija, nombre real de Peso Pluma, era su compañero de viaje. En los clips se puede observar al usuario y al líder de los corridos tumbados a pocos metros de distancia. Incluso en uno de ellos, y para no dejar lugar a dudas, se ve al artista acompañado por personal de seguridad responder a los saludos de la joven. No obstante, aunque el intérprete realmente iba en el vuelo, la que se llevó el protagonismo de la historia fue Marty Gareda. Recientemente, el nombre de la actriz se volvió tendencia por sus polémicas declaraciones, ya que aseguró que rechazó trabajar con Robert Pattinson por grabar la cinta No Manches Frida 2, así como otros comentarios que le valieron diversas críticas de internautas quienes la acusan de inventada.